Los demás no olvidamos de donde Dios nos sacó Si queremos pelear nuestra manera, se nos olvida y hace el ritmo de Dios Pero cuando nuestras fuerzas nos bajan, nos seguimos Queremos recuperar y desayunar el tema de capacitar De conseguir avanzar el Señor va Por el que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Por el que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Si queremos pelear nuestra manera, se nos olvida y hace el ritmo de donde Dios nos sacó Si queremos pelear nuestra manera, se nos olvida y hace el ritmo de Dios Pero cuando nuestras fuerzas nos bajan, nos rendimos y caernos al suelo Si queremos pelear nuestra manera, se nos olvida y hace el ritmo de Dios Por el que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Por el que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Si queremos pelear nuestra manera, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Por el que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Por el que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí En los niños, la madre, rompe cadenas y trae libertad Seguir sin ti no se puede vivir, lune en mi te necesito aquí Por El que Dios lune en este lugar, rompe cadenas y trae libertad Solo de Dios lo viene la puerta, solo de Dios lo viene la puerta Solo de Dios lo viene la puerta, solo de Dios lo viene la puerta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!